Muy buenas a todos suscriptores y audiencias de youtube Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Andros 54 Y es acerca de... Este video va a tratar acerca de un suscriptor Que me escribió que le mostrará a él como era el nuevo mapa que salía Donde se le hace... Se le puede elevar la... ¿Cómo decirle? La afinidad alquímica de una de las tabellas de visión del 0 a 100 de 1 Y es acerca de esta tablilla Esta tablilla ustedes la invocan desde el panel de invocación Seguramente ustedes debieran haber recibido en el paquete de regalos Un tiquete de invocación especial que les permite invocar esta tablilla Y que obviamente para llevarla al 100% obtendrán esta arma Que sería aquí A ver, ¿Cómo elevar esto al 100%? ¿Cierto? Resulta que... Esta noticia dice todo el detalle acerca de... ¿Cómo elevar la afinidad alquímica de esta tablilla de visión al 100%? Ya que como se dice a partir del 12 de julio a las 15 horas Pues ustedes podrían recibir unos ítems Como regalos aquí Y son escritos Primero, la etiqueta de invocación que invoca esta tablilla de visión Y la llave correspondiente para poder hacer la misión Y así elevar la afinidad alquímica de esta tablilla al 100% ¿Sí? Aquí como se ve ¿Sí? Ustedes hacen esta misión utilizando esta llave que reciben como presente incluido Con el tiquete de invocación Y así elevan este rango de alquimia al 100% Y así obtener el arma que se muestra en la tablilla ¿Sí? Ahora, la misión donde se encuentra Obviamente ustedes tendrán que ir a las misiones de las llaves aquí ¿Sí? Ustedes entran a las misiones de las llaves E inmediatamente los lleva a este ¿Sí? Este segundo que está aquí Es aquí donde ustedes deben hacer la misión ¿Sí? Para poder elevar el rango de la tablilla al 100% ¿Sí? Digo, que la afinidad alquímica de la tablilla al 100% Ahora bien Esta misión ustedes pueden hacerla cuando ustedes quieran Pueden activar la misión cuando ustedes quieran Pero una vez activa, ustedes tienen un tiempo máximo de 3 días Para poder completar dicha misión ¿Sí? Una vez abierto esta misión ¿Sí? Bueno Lo voy a hacer por ustedes ahora para ver cómo es que se trata el mapa ¿Sí? Para poder ver Es que vamos a abrir la llave Y vamos a entrar Digo que la misión Y vamos a entrar de una vez Aquí como dice Quedan 2 días a partir desde que se inicia la misión ¿Sí? A ver ¿Cuáles son las misiones a cumplir aquí? ¿Qué dicen aquí? Primero exterminar a todos los enemigos Se reciben 10 manzanas de cristal Que todas las unidades sobrevivan Se reciben 10 Tiquetes de De salto Para las misiones de la historia principal Así para poder obtener objetos Y bueno Necesito también estas Unas cuantas para poder seguir elevando el equipamiento A nivel master De algunas unidades que tengo que elevarlas Y la última es No utilicen más de 3 ítems Durante la misión Así para que obtengan 5 lingotes de arco iris ¿Sí? Ahora ¿Cómo vamos a entrar? Seguramente vamos a encontrar un par de ratones de metal por aquí Así que vamos a utilizar este escuadrón Para poder hacer la misión correspondiente Y le vamos a equipar la tablilla A esta Mea Sí Se la vamos a equipar a esta mea Obviamente sus estadísticas no son muy buenas Porque pues no tiene todas las habilidades elevadas Y además no tiene el trabajo este Night Witch Night Witch Bueno Nightmare Witch Creo que dice aquí Sí, me equivoqué aquí Elevado al máximo Lo tengo en nivel 11 Pero no está en master Así que pues vamos a depender sobre todo de estas unidades Y Pues vamos a mirar de qué trata el mapa Así que Que inicie el desafío Muy bien Aquí estamos en la misión Y parece que Veamos bien Hay un montón de ratas metálicas por todos lados Ok La misión consiste en derrotar a todas estas ratas metálicas Lo mismo que siempre Sí Lo mismo lo mismo que siempre Sí Entonces en definitiva no tiene mucha complicación por decirlo así Debo decirlo Se puede utilizar un hechizo mágico básico por acá Y con eso se resuelven las cosas A ver Así que vamos a hacer esta misión lo más rápido posible Para ver cómo lo hacemos aquí ahora mismo en cámara rápida Ahora mismo Ahora mismo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!